Esta noche tengo la casa sola, dejo la casa sola señores, porque me voy este 5 de octubre en el Coliseo Municipal. Estaré con chistes, humor, imitaciones, monólogo. Prepárense, llegó Cachay a Guarmey por sus fiestas patronales. Felicitaciones gracias a Ronnie Producciones. Se presenta Cachay, saben los espero, este 5 de octubre en el Coliseo Municipal.